Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo cerrar un proceso utilizando el CMD o lo que es el símbolo de sistema. Para los casos en los que no podemos cerrar una aplicación y tenemos que hacerlo de manera forzada. Para el símbolo de sistema podemos ir al buscador y escribir CMD. Y luego ya botón derecho y ejecuta como buscador. O también podemos pulsar la tecla de Windows y R al mismo tiempo. Y luego escribimos en este cuadradito CMD. Le damos a aceptar. Se abre esta ventana negra donde podemos introducir comandos y el primero va a ser Task List. Pulsamos Enter y ya se muestran todos los procesos. Para este ejemplo voy a cerrar el Google Chrome. Nos tenemos que fijar en la lista como viene. Aquí lo tenemos. Pues ahora sí que bajamos abajo del todo donde tenemos la posibilidad de introducir más comandos. En el cursor vamos a escribir este comando. Lo dejaré también en la descripción del vídeo para que podáis copiar y pegar. Y sustituimos el nombre del proceso por el proceso tal y como venía. Creo que era así. CHR.exe Ahora solo queda pulsar Enter y se cierra. Y eso es todo. Espero que te haya gustado este vídeo. Si te gustó por favor dale un me gusta y suscríbete a nuestro canal para más tutoriales útiles como este. Muchas gracias por ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!